Bien, en la siguiente función tenemos a e en el numerador, a e elevado al seno hiperbólico de la tangente de 5x y en el denominador tenemos al coseno de 2x. Para solucionar este problema es muy, muy, pero muy sencillo porque vamos a aplicar logaritmos. Muchas personas pensarán que lo más factible es aplicar una u sobre b, que también es un método para poder solucionarlo, pero eso sería un proceso un poco más complicado, un poquito más largo, más tedioso. Entonces, al aplicar logaritmos en ambos lados, lo que vamos a conseguir es de que esta función que tenemos acá se nos convierta en lo siguiente, logaritmo natural de y y esto es igual al logaritmo natural de esto que tenemos acá. Entonces, voy a colocarlo aquí como e seno hiperbólico de la tangente de 5x sobre el coseno de 2x. Coseno de 2x, ahí está. Ahora, nosotros sabemos que hay una propiedad logarítmica donde nos dice que si nosotros tenemos el logaritmo natural de a sobre b, la podemos expresar como una diferencia, es decir, logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Entonces, si aplicamos esto aquí, lo que vamos a conseguir es que este logaritmo natural de y se convierta en el logaritmo natural de e elevado al seno hiperbólico de la tangente de 5x menos el logaritmo natural del coseno de 2x. Ahora sí, cuando nosotros queramos derivar esta función va a ser sumamente sencilla, ¿por qué? Mire, logaritmo natural de y, esto lo vamos a expresar como y' sobre y. Ahora, esto que está aquí, también podemos aplicar la propiedad para mandar al seno hiperbólico de la tangente de 5x en el lado izquierdo, es decir, como coeficiente de esto que tenemos acá para que nos quede como seno hiperbólico de la tangente de 5x por logaritmo natural de e menos logaritmo natural del coseno de 2x. Hasta ahorita lo único que se ha derivado es lo que tenemos en el primer miembro, que es lo que tenemos aquí. Ahora sí, el logaritmo natural de e equivale a 1. Entonces, si esto equivale a 1, lo voy a colocar aquí, esto equivale a 1, entonces nada más nos quedaría para este lado y' y' sobre y, y esto sería igual al seno hiperbólico de h tangente de 5x menos el logaritmo natural del coseno de 2x. Esto derivado nos quedaría el seno hiperbólico, decíamos que es el coseno hiperbólico, ya derivado, el coseno hiperbólico de la tangente de 5x por la derivada de lo que tenemos aquí adentro. Esa derivada sería la tangente de 5x, sería el 5 por la secante cuadrada de 5x menos, y ojo, esto como se trata de la derivada de una función del seno hiperbólico, nos quedaría así, pero para el caso siguiente nos quedaría la derivada de un logaritmo, y en este caso la derivada del logaritmo del coseno sería positivo, por lo tanto la derivada de coseno de 2x sería 2 seno de 2x sobre coseno de 2x. Al hacer esto lo que vamos a obtener es coseno hiperbólico de la tangente de 5x por 5 por la secante cuadrada de 5x. Aquí nos quedaría más, en este caso sería 2 seno sobre coseno de tangente, nos quedaría 2 tangente de 2x. Ahora, esto que está aquí lo puedo ordenar para que se vea mejor, y coloque yo aquí a 5 secante cuadrada de 5x por el coseno hiperbólico de la tangente de 5x, más 2 por la tangente de 2x. Y todo esto va a estar multiplicado, va a estar multiplicado por y. ¿Por qué por y? Porque al momento de derivar esto en el primer miembro, nos queda la ahí abajo. Pasa a multiplicar y entonces se está multiplicando a toda esta función original. Entonces la derivada es 5 secante cuadrada de 5x por el coseno hiperbólico de la tangente de 5x, más 2 tangente de 2x por toda esta función. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo, donde tenemos una función que en el numerador tenemos a 3x a la cuarta, y abajo tenemos a seno cúbico de 5x por e a la 5x. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la propiedad de logaritmos, y si nosotros hacemos eso, nos queda en el primer miembro logaritmo natural de y, y en el segundo nos queda logaritmo natural de este cociente. Por lo tanto yo lo puedo expresar como una resta, es decir, logaritmo natural de 3x a la cuarta, menos el logaritmo natural de el seno cúbico de 5x por e a la 5x. Ahora, aquí también puedo aplicar otra propiedad, porque puedo decir que esto que está aquí como un producto lo puedo expresar como una suma, es decir, logaritmo natural, voy a poner logaritmo natural de, es mejor si lo pongo aquí para que se entienda, y ponemos acá logaritmo natural de el seno cúbico de 5x más el logaritmo natural de e a la 5x. Si hacemos esto, al momento de derivar, ya decíamos que aquí nos va a quedar y' sobre y, y la derivada de esto sería, este 4 lo puedo colocar aquí, por el logaritmo natural de 3x, menos, así como está, menos, aquí estoy aplicando la propiedad, menos el logaritmo natural de el seno cúbico de 5x, o seno de 5x y todo esto elevado al cubo, menos el logaritmo natural de e a la 5x. Ahora, esto que está aquí lo puedo seguir expresando, ya con la derivada nos quedaría 4, la derivada de logaritmo natural de 3x nos quedaría 3 arriba, y abajo nos quedaría prácticamente 3x, menos, aquí nos quedaría un 3, y se derivaría este seno de 5x, que vendría a ser 5 coseno de 5x, y esto a su vez dividido sobre seno de 5x, menos, este 5x lo puedo poner aquí, y al momento de colocar el logaritmo natural de e, nos va a quedarlo 1, pues lo hicimos que es 1, ahora sí, vamos a ir acomodando, para el primero nos queda 4 por 3 serían 12, 12 entre 3 serían 4, y abajo nos queda la x, para este caso nos quedaría 15, 3 por 5 serían 15, 15 coseno sobre seno, decíamos que era, en este caso es cotangente de 5x, y para el siguiente nos quedaría la derivada de 5x, que viene siendo, a ser 5.